¡Dale Diana! ¡Dale! ¿Va a ser Emmy con Daryana? ¡Emrento! Muévete, muévete, muévete. Muy indica latina, está llena de vida, súbele a tus manos, dale pa' arriba. ¿Dónde están las solteras y las que no tan bien sin miedo? Muévete, muévete, muévete. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos. Una noche está parado, reggaeton lento, que no se bailaba hace tiempo. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos. Una noche está parado, reggaeton lento. Eso, 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 eso. Sianos, base de siete manos, siete manos, seis, cinco, cuatro, tres, dos y uno arriba. En ese. Dale, 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 dale. Bajo de la cabeza, en ese día. ¡Rola! ¡Rola! Es imposible atrasar las horas, cada minuto contigo es un sueño. Quisiera ser su confidente. ¿Por qué no te atreves si lo hacemos ahora? No te pongas tímida, estamos tú y yo a solas. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos. La noche está parado, reggaeton lento. Ya sabes que no se bailan hace tiempo. Yo solo la miré, me gustó, me gustó, me gustó.